Teníamos una canoa, una canovita. Allá le decimos cayuco. ¿Cayuco? Cayuco. Tenemos un cayuco. ¿Cómo es? Es como un maquinato. Es un tronco ahuecado con figura para que pueda operar el agua. Con una proba, con un banco donde se pueda poner el palo mayor para que se le pueda ver una vela. Me acuerdo que la vela me parecía de costanillas. Disculpa la palabra cuando paran en el norte. No, no te preocupes, costanillas, pero ilustranos que es una... Ok. Damos luz para saber qué son las costanillas. ¿Costanillas? Costanillas. Costanillas de suca. Entonces se rompían, se abrían y se pegaban como... Se cocían con hilo y tu papá hacía las velas y... Y ya usábamos entonces el palo mayor, que era pues una bala gruesa, ¿no? Y algunas que otras, este... Mucha cuerda, por cierto. Me imagino que tienes, bueno, así como esa experiencia del huracán, pues me imagino que debes tener muchas experiencias muy bonitas, ¿no? Del marco a tu papá. Muy bonitas. Muy bonitas, tú.